Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Jesús Osejo será refuerzo del Atlas. Fuentes revelaron a ESPN que Diego Copca, entrenador del Atlas, ya dio el visto bueno para que el delantero Jesús Osejo, del Santos Laguna, sea el sustituto de Mauro Manotas. Después de la lesión de rodilla que dejó fuera de actividad en el torneo Apertura 2022 al delantero de Atlas, Mauro Manotas, la directiva del conjunto rojinegro tiene como opción al delantero de Santos, Jesús Osejo para suplir la baja en el ataque de los zorros. Fuentes cercanas confirmaron a ESPN que el delantero de 24 años fue el atacante elegido por Diego Copca y su cuerpo técnico para suplir la ausencia de Manotas, por lo que, de confirmarse este movimiento, Atlas cerraría su plantel de cara a la presente campaña. El pasado sábado, el delantero colombiano resultó con una lesión del ligamento cruzado de la rodilla izquierda que le llevará al quirófano. El evento de Manotas ocurrió en el juego que el bicampeón Atlas empató sin goles ante el América en el Estadio Azteca, en partido de la primera fecha de la apertura 2022. El atacante fue titular, pero salió de cambio al minuto 55, después de sufrir la lesión. El cuerpo médico de Atlas atendió de inmediato al atacante sudamericano y desde ese momento se estimaba sería serio. Mucha fuerza, Mauro. Todos en la Academia del Fútbol Mexicano estamos convencidos de que regresarás pronto y más fuerte, fue el comentario de apoyo para Mauro Manotas, uno de los delanteros del equipo de los que se esperaba mucho en el segundo semestre del año. Eduardo Aguirre con opciones de llegar a Chivas y reemplazar a Macias. Hace un par de torneos el Mudo, Aguirre realizó un torneo digno del recuerdo. Su desempeño fue tal que inmediatamente llamó la atención de los llamados grandes del balompié mexicano. Sin embargo, su nivel de juego fue de más a menos, hasta que dejó de ser de las piezas claves en Santos Laguna. Hasta hace unos meses, uno de los clubes nacionales que se acercó tímidamente a preguntar por su servicio fueron los Diablos Rojos del Toluca, aunque, al final, no se convencieron y decidieron dar las gracias a los guerreros. Ahora las Chivas lo buscan para reemplazar a José Juan Macias. Debido a la rotura de ligamentos que lo dejara fuera de las canchas por 8 o 9 meses, Grupo Orleji estaría dispuesto a negociarlo. El tema sería el costo del elemento de Santos. Fuentes cercanas a medio tiempo aseguran que ya hubo algunas charlas y lo tasaron en 8 millones de dólares. Eduardo tiene 23 años y en cada torneo juega más. En su último semestre con los laguneros hizo 3 goles. Ahí le agrada mucho. El tema es lo económico, pues el costo es alto y Chivas no tiene una economía para pagar esa cantidad. El mexicano de 23 años de edad suma un total de 21 goles en 96 partidos con Santos, además de que su valor en el mercado de piernas es de 2 millones de dólares.